La incorporación de la perspectiva de género es absolutamente necesaria en todos los ámbitos de la vida, en todas las políticas. Es necesario mirar a la diversidad de hombres y mujeres poniendo sus necesidades, sus preocupaciones y experiencias en el centro de cada política y programa. El estudio que hoy presentamos es fruto de una de las tres becas de investigación que convocamos anualmente desde Macunde incide en la necesidad también en el campo de la salud de incorporar la perspectiva de género y en concreto en el campo del tratamiento de las adicciones. ¿Tienen las mujeres mayores dificultades para acceder a los recursos de tratamiento de adicciones? Pues bien, a esta pregunta es a la que se ha tratado de dar respuesta con este trabajo de investigación que destaca algunos de estos obstáculos relacionados en ocasiones con su invisibilidad, con el miedo a la estigmatización, con los mandatos del cuidado o con las responsabilidades familiares, entre otros. La sobrecarga de cuidados, la situación de subordinación y dependencia en distintos contextos, la amenaza de la violencia o la presión que ejerce sobre las mujeres el modelo ideal de ser mujer y el consecuente miedo al castigo social generan condiciones que convierten la vivencia de la adicción y del tratamiento para superarla en experiencias que son distintas para hombres y para mujeres. Además de profundizar en la experiencia de mujeres y profesionales en los diferentes recursos de tratamientos, el trabajo lo que propone son alternativas de mejora, tanto en la prevención como en el acceso a dichos recursos y, sobre todo, incide en visibilizar una realidad oculta en muchas ocasiones para que las mujeres puedan acceder a los recursos y estas mujeres con adicciones puedan optar a un tratamiento que esté adaptado a sus características y sus necesidades. Sin más, termino recordando la importancia de que las políticas públicas tengan en cuenta los condicionantes en la vida de las personas porque cada una, cada uno de nosotras y nosotros, pues estamos condicionados por nuestro género, por nuestra raza, por nuestras capacidades físicas, por nuestro nivel socioeconómico, etc. Y la suma de todos estos factores y sus múltiples combinaciones crean realidades bien diferentes en cada persona y, por tanto, a la hora de diseñar las políticas hay que tener en cuenta esa suma de condicionantes y, entre ellos, el del género es un condicionante de mucho peso y, por tanto, es absolutamente tenerlo en cuenta en todas las políticas y programas. Sin más, voy a dar la palabra a Amagore y ella empezará con las explicaciones relativas a esta beca, a este estudio que estará colgado en nuestra página web en cuanto acabe la presentación. Amagore, Surea e Iza.